Ahora que ya hemos visto cómo construir todos estos microservicios y cómo restringir la creación de ventas con datos reales de vendedor, cliente y vehículo desde base de datos, pues vamos a continuar con el desarrollo de funcionalidades asociadas al inicio de sesión, a la recuperación de contraseña, al cambio de contraseña dentro del microservicio de administración de usuarios, o este, que lo llamamos usuarios, sí, microservicio concesionario de usuarios. Por acá lo debemos tener abierto. Acá lo tenemos. Para ello, pues vamos a necesitar algunas cosas especiales, un poco diferente a lo que encontramos nosotros en los métodos que genera el controlador específicamente con loopback. Yo ya les había hecho como un repaso de lo que me genera loopback. Hay una sección de imports. Ya saben ustedes que en TypeScript o en JavaScript se pueden hacer imports de algunos paquetes específicos. Y luego tenemos la clase usuarios. Y luego tenemos la clase usuario controller que tiene su propio constructor. Ese constructor tiene asociado de una vez el repositorio con el cual tenemos acceso a las funciones CRUD del controlador. Luego tenemos las acciones post, que simplemente son funciones asíncronas que tienen una estructura básica, fíjense. Esta estructura es, bueno, yo qué recibo, sí, la función create, qué recibe, qué recibe. Bueno, pues hay un cuerpo de la solicitud, sí, un cuerpo de la solicitud que tiene un contenido asociado. El contenido asociado viene en formato JSON y ese formato JSON debe cumplir con unas, digamos, variables, unas restricciones de datos específicas, sí, con un esquema como tal. Ese esquema está dado por el modelo usuario que ya hemos creado. Si lo podemos ir a visitar, nos damos cuenta que existe un guión bajo ID que es generado automáticamente verdadero. Por acá tenemos unas restricciones de required, 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 sí, y digamos un campo relacionado que sería el ID role. Bueno, con ello voy a regresar acá y les defino que, pues, por documentación sería como un new usuario, listo, pues, nosotros podemos ponerle lo que sea específicamente, no hay problema, pues, le cambiamos esto, simplemente el título del documento. Y me dice que excluya de las restricciones del esquema, el campo ID. ¿Por qué? Justamente por lo que les mostraba ahora. Es generado automáticamente, verdadero. Por eso lo tengo que excluir y no necesito pedirlo al usuario que me está haciendo la solicitud. Esto es lo que nos está diciendo allí. Ahora, con esa solicitud o el cuerpo de esa solicitud que me llega, pues, eso que me llegue a mí, que cumple con el esquema del modelo usuario, lo voy a llamar usuario, ¿sí? Usuario. Va a ser de tipo usuario y dentro de ese usuario va a omitir el campo ID. Nuevamente se le dice allí. Muy bien. Pues, este método crear va a retornar una promesa. Ustedes ya conocen que es cada una de este tipo de promesas desde el diseño de interfaces. Allí se ve lo que son las promesas. Entonces, con los dos puntos yo les estoy diciendo es qué tipo de dato va a retornar. Ustedes vienen de Java, normalmente, donde allí podrían decir, ah, es un método público. Voy a ponerlo acá. Método público. El tipo de dato que va a retornar puede ser, no sé, un entero y se va a llamar sumar. Y a esto les llega un parámetro que sea de tipo entero número uno y de tipo entero número dos. Y acá tenemos el cuerpo del método, ¿cierto? Esto es como, no sé, una estructura simple en Java o en C Sharp o casi que en el mismo Python, pues, algo similar. Pero, pues, acá les voy a decir. Todo es público. Todo es público. Entonces, esto se restringe. Listo. Tipo de dato que se retorna. La estructura de estos métodos acá es, después de la definición del método, de su nombre y sus parámetros, pues, defino con dos puntos cuál es el tipo de dato que va a retornar. Y ahí está. El nombre del método es este nombre de acá, después de que le estoy diciendo que será una función asíncrona. Esto es algo propio y ustedes ya lo debieron haber visto en diseño de interfaz, la parte síncrona y asíncrona, que todo lo asíncrono va, digamos, alineado con un observóbulo, con una promesa. Muy bien. Ya tenemos esto. Y también nos hace falta lo que es los parámetros. Entonces, los parámetros de entrada son estos que están acá. Ahora, simplemente yo le digo, mire, este parámetro que se llama usuario debe cumplir con estas restricciones. Es eso. Es este parámetro de entrada que se llama usuario. Y lo que nos queda pendiente es el cuerpo del método, que acá es igual, mire, llave y llave. No más. Y fíjense que es más la cantidad de líneas que se definen en los parámetros que lo que hace el propio método. El propio método lo que hace es ir a this.usuarioRepository y este usuarioRepository es el que llega por parámetro. Y que es un repositorio de tipo usuarioRepository, se va a llamar usuarioRepository, que es de tipo usuarioRepository. Esta es la estructura y esto nos lo vamos a aprender muy fácilmente porque vamos a tener que incluir varias cosas dentro del constructor. Entonces, a través de ese usuarioRepository, allí existen los métodos de recruit. ¿Sí? Como les había mostrado cuando se estaban creando los repositorios, él decía, hey, ¿cuál plantilla va a generar? ¿Con base en cuál plantilla va a crear este repositorio? Pues yo les decía, ah, sí, mire, el defaultCrewRepository, que es las operaciones recruitBase que se tienen allí. Entonces, tengo el usuarioRepository y llamo a su función create. Create de usuario. ¿Y a quién le paso? Le paso la información que me llega por parámetro. Ya está. Esto es lo que hace almacenar un dato específico en la base de datos a través del repositorio, a través del controlador y a través de esta función create. Eso es. Muy bien. Y las demás funciones, pues, funcionan muy similar. Mire, acá lo que retorna es el conteo, porque es un count, el conteo de un filtro. Yo le puedo pasar un filtro, ¿sí? Esto es lo único que cambia acá. Ya llega ese parámetro where, con el esquema de usuario, el parámetro se va a llamar where y es opcional, ¿sí? Y es de tipo where, con el esquema de usuario. Es decir, teniendo en cuenta las condiciones sobre los datos del usuario. Y simplemente esto es un filtro. Son los filtros que nosotros a través de la interfaz gráfica podemos agregar. O sea, que yo normalmente los borro todos y ya luego los podemos revisar, que son, pues, un include o, pues, todos son filtros. Van asociados con el comando filter, pero, pues, hacemos un include o hacemos un where o, bueno, hacemos, pues, varias, varias cositas. Y si se fijan, pues, todos funcionan igual y el cuerpo de los métodos casi siempre es una única línea. Una única línea. Ya ustedes pueden analizar cada uno de ellos y de igual forma, pues, vamos a ir modificándolos. Aquí. A una sola línea y una sola línea. Ahí está. Entonces, en este momento tenemos estos, estos, estas acciones. En FM Start voy a mostrarles el explorador de este microservicio. Vamos a verificar acá. Que nos arranque. Este, este, conectado a, a MongoDB, pero el error acá que tenemos es que este va por el 3003. Y al parecer yo no he modificado ese puerto. En el index. No se va a modificar. Vamos a modificar acá el puerto. Y claro, él me dice, ya existe otra, otra, otra aplicación corriendo en esta, en esta dirección. Ya esta dirección está en uso. Entiendo. Nuevamente por el puerto 3003. Es importante el tema de los puertos. Es muy importante tenerlos allí. Muy bien. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir el explorador. Y vamos a revisar. Está pues el, 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 el pin controller, que es el de prueba. Y los demás, eh, controladores, ¿sí? Dentro del usuario controller, que es donde estamos trabajando. Se cuenta con las acciones básicas, es decir, las acciones que se tienen allí solamente para, para obtener, para actualizar, para eliminar y para crear. ¿Sí? Tenemos todas estas. Ahora, miremos cómo podemos nosotros agregar una, una acción. Nosotros vamos a hacer controlador. Lo voy a generar esto al final. Al final, después de eliminar. Podemos definir acá como algo específico y le decimos sección de seguridad. Podemos decirlo ahí. Sección de seguridad para tener aquí todo esto. Entonces, lo primero es que, digamos, el login lo vamos a hacer a través de un pause. De un, de un, de una acción pause que va a apuntar a una dirección específica, como lo hemos visto, pues, en las otras acciones. Mire, acá me dice la función deal, a través de eso. Entonces, acá le voy a decir, mire, identificar, identificar usuario, ¿sí? Esa va a ser la, la ruta de acceso para hecho. Y, además, le voy a pasar un objeto con, 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 digamos, los datos específicos de, de qué es lo que recibo como tal dentro de, dentro del pause. ¿Sí? Muy bien, pues, le voy a decir, mire, usted acá va a dar una respuesta. Esta, que es un objeto como tal y, normalmente esto va a ser un 200 y, a ver, y esto, en el 200, cuando sea un status 200, va a dar una description, se llama, dos puntos. Esto es, que esto es mero, um, potasón. Y acá le puedo decir, eh, identificación de usuarios. Listo. Ahí está. Muy bien. Pero este encabezado de post, eh, es un decorador, si acaso es un decorador, debe ir sobre una función. Por eso es que me está mostrando el error. Las funciones son asíncronas. Y, en este caso, eh, yo voy a llamar esta función como identificar. No se tiene que llamar igual que está acá. Mucho menos, ¿no? Solamente es, ah, algo, algo específico que, que yo necesite. Y a esta, eh, función, vamos a decirle acá. Ya me bota, me quita el error. Esta función como tal, eh, me va, por una parte, a retornar una promesa, una promesa, eh, de tipo, eh, object. Pero, pues, no sé, acá, eh, digamos que, eh, eh, sí, un objeto. Listo. Eh, me muestra el error porque no he retornado nada. Y, eh, como tal, en la función identificar voy a recibir unos parámetros. Y acá viene algo importante. Ya les había dicho que sería como un request body. Y ese request body se va a llamar, ah, ah, las credenciales de acceso, credenciales. Pero este, esta variable credenciales será de un tipo de dato específico. Un tipo de dato que yo debo crear. Eh, entonces, para ello, acá vamos a incursionar en lo que son los modelos de negocio. Le voy a decir, LV4 model. Y acá le voy a decir, bueno, voy a crear un modelo específico. Nombre del modelo, credenciales, las credenciales de acceso. ¿Por qué yo no utilizo el mismo esquema de usuario? Porque el usuario me pide el nombre, me pide, eh, el teléfono, me pide el correo. Y yo, en realidad, cuando inicio de sección, cuando me identifico, yo no le envío eso, sino que le envío el usuario y la contraseña. Y es más, la contraseña no existe en este momento dentro del, ah, dentro de ese modelo. Vamos a mirar. Ah, ah, uh, nos faltó, por ejemplo, dentro del usuario, manejar la contraseña. manejar la contraseña, no la tenemos creada no la tenemos creada, por lo tanto pues vamos a tener que hacer ese ajuste, porque no vamos a poder iniciar sesión y por acá abajo podemos decirle si necesito además de esto la propiedad clave que es de tipo string y que es requerida false es decir, yo no la necesito desde la interfaz gráfica, cuando me llegue una solicitud, pero si la necesito para incluirla en la base de datos yo acá esto lo hacemos ahora en la actualización de esto, ya miramos muy bien entonces, aquí nos vamos acá con el modelo de credenciales, que es donde vamos a tener esa variación, ya no va a ser entity porque esto no lo almacenamos en base de datos ni nada, lo utilizamos para lógica de negocio, entonces va a ser de tipo model no permito agregar propiedades adicionales y vamos a decir acá que tendrá por una parte el usuario usuario con el cual se identifica que será de tipo string no es la variable identificadora es necesario sí señor y vamos a tener la propiedad clave que es de tipo string es la propiedad id no es necesario sí y con esas dos digamos propiedades dentro del modelo de credenciales yo voy a iniciar sesión un usuario y una clave esto es lo que lo que tenemos allí fíjense que yo no la voy a contratar contra base de datos ni nada solamente es para lógica de negocio acá ahora lo que yo voy a hacer es mpm run para construir todo lo que tengo ah esto me va a fallar claro porque digamos terminamos esto acá es de tipo credenciales cred 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 ahí está y él automáticamente hace el import fíjense por acá debe haber quedado credenciales desde los modelos y yo voy a utilizar esas credenciales para algo voy a hacer algo acá rápidamente voy a definir una variable usuario el usuario que coincida con la consulta a la base de datos yo necesito hacer un await el await lo puedo hacer cuando tengo funciones asíncronas esto ya ustedes lo deben tener claro sobre esto lo puedo hacer rápidamente sobre this punto esto sería el repositorio de información perdón el usuario repositorio punto esto sería punto find one acá sería find one y le paso como tal el filtro entonces le puedo decir mire por favor tráigame donde el sería correo electrónico habíamos dicho que el usuario va a ser el correo electrónico entonces le voy a decir donde correo corresponda a las credenciales que me llegan punto punto vamos a mirar acá por lo que pasa con el find one ¿no? an dios y en el app de menor acá no se puede decir normalmente tipo ¿Hay algo acá con el espíritu que está fallando? Un segundo. Voy a decir un filtro y acá viene el filtro where, donde se cumpla esta condición, acá, find one, búsqueme uno, donde, uno quiere decir el primero donde, el correo corresponda a estas credenciales de usuario. Aún no le puedo poner la contraseña porque ese campo clave, ah, bueno, no está en base de datos, pero acá sí lo puedo agregar. Le digo y la clave corresponda a las credenciales que me llegan, punto, clave, ya, está ahí. De esta manera yo ya le estoy diciendo, hey, mire, vaya y consúlteme esa información y al final yo le voy a retornar el objeto usuario, ¿sí? Usuario como tal. Vamos a ver acá, ¿qué me dice el tipo? Usuario, ¿no? Un tipo object. Voy a decir object o null. Muy bien. Porque puede ser un objeto completo de tipo, si lo quiero así, usuario, o le puedo devolver un objeto nulo cuando no lo encuentre. Y así es. Podría trabajar. Muy bien. De esta manera, pues, ya les muestro cómo generar un método adicional. Acá podré entonces hacer build para poder hacer la migración. Pnm from migrate para que se me actualice la base de datos y podemos ir a verla acá. Pnm, perdón, esto no sería, o sea, acá estoy migrando esquemas. ¿Qué más? Discúlpenme ahí. Estoy migrando. Bueno, ya migré de esto. De igual forma, no era necesario porque está, se me ha pasado que esto es a través del Mongoody Compass, que tenemos como parte de esta conexión. Claro, claro, y ahí no necesito migrar. Vale, muy bien. Entonces, yo creo que con esta introducción a lo que es modificar una, 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 un controlador. Entonces, podemos ir finalizando esto. Simplemente hacemos la verificación acá de que me va a generar o me va a permitir nuevamente ya identificar un usuario directamente contra la base de datos. Entonces, esto lo encontramos acá en el usuario y el controller. Miren, ya tenemos una función o una acción de tipo post que se llama identificar usuario. Y cuando le digo try it out, él me pide el usuario y la clave. Estas, este es el modelo de credenciales que creamos nosotros. Sí, aún no tenemos nada creado allí, pero ya con una necesidad propia, ahora entraremos a cifrar la contraseña cuando se cree un usuario. Vamos a necesitar, digamos, crear una contraseña aleatoria, pero esto ya será en el siguiente video. Bueno, en este momento, pues, abro la sección de preguntas por si tienen dudas con respecto a lo que se hizo acá en la creación de este método de identificar usuario. Muy bien, muchachos. Entonces, finalizamos este video por acá.